¿Qué es el delito de sedición a lo que vemos en otros tipos penales de nuestro entorno? Es verdad que es una decisión difícil, es una decisión que puede tener algunas consecuencias en algunos votos, pero sí se ha quedado demostrado durante estos cinco años que para calmar y normalizar la situación en Cataluña hay que tomar decisiones difíciles, como fueron, por ejemplo, los indultos. Lo que pasa es que también, cuando hablamos de esa ofensa que siente el Partido Popular con la sedición, es que el Partido Popular ha utilizado y utiliza a Cataluña como arma política y electoral. Yo creo que el mensaje que se manda con la reforma del delito de sedición es un mensaje de desjudicialización del conflicto catalán. Yo creo que todas las medidas que vayan encaminadas a apaciguar la situación, a normalizarla, son bastante buenas. Y lo que se ha demostrado a lo largo de estos tres años es que el Frankenstein estaba mucho más vivo de lo que decían algunos y ha conseguido sacar tres presupuestos en tiempo y forma. En España, en los últimos años, los gobiernos de la izquierda han sido muchísimo más estables que los de la derecha. A la hora de armar las mayorías, se ha demostrado que Pedro Sánchez ha conseguido formar un bloque, no solo ya de investidura, sino que supera los datos de la investidura. Yo creo que estamos ante uno de los episodios más graves que ha vivido la democracia española. ¿Y por qué? Tenemos un Consejo General del Poder Judicial que está bloqueado desde hace cuatro años. Y ese bloqueo tiene un culpable claro, que se llama Partido Popular. Y esto tiene explicaciones reales y muy fáciles detrás, que es que el Partido Popular no quiere renovar ese órgano porque cree que ahora mismo la mayoría que hay le beneficia en todos los procesos judiciales. El liderazgo de Núñez-Feijó en seis meses ha mutado totalmente. Cuando llegó Núñez-Feijó al principal despacho de Génova 13, llegaba con el aura de hombre moderado, de sentido de Estado, yo creo que no le gusta del todo Madrid. Y Feijó no está cómodo, no se está sabiendo adaptar bien a este ecosistema madrileño. Yo creo que Núñez-Feijó no es el líder que nadie o que todos esperábamos cuando llegó a febrero. Sabel Díaz Ayuso quiere ser la presidenta de España. Eso está clarísimo. A ella no le interesa la política regional. Ayuso quiere confrontar con Pedro Sánchez. Hay que fijarse en todo lo que hace comunicativamente, porque es lo que ella controla, de lo que ella sabe, junto con Miguel Ángel Rodríguez, que es el cerebro de la estrategia de Isabel Díaz Ayuso. Y además, no solo eso, es que hay una parte de la derecha que quiere que sea ya la candidata, que no quieren esperar. A ver, el tema de la crisis, de la huelga de los sanitarios, provocada por esa crisis de los servicios de urgencia extrahospitalarios, no responde a una mera cuestión de gestión. Lo que hay detrás es, claramente, un plan por parte del Partido Popular madrileño de ir desmantelando la sanidad pública madrileña durante décadas. Si nosotros viviéramos en Estados Unidos, hay muchos tratamientos sanitarios que no podríamos pagar. En España nos podemos hipotecar para comprar una casa, para comprar un coche, incluso podemos pedir un préstamo para irnos de vacaciones. Pero no conocemos a nadie que esté hipotecado por pagar una operación en un hospital público. Las tensiones de la izquierda son un clásico en la historia política de nuestro país. Conocíamos la existencia de esa tensión, sobre todo entre lo que es Podemos partido con Yolanda Díaz, pero lo que hemos visto es una escalada de ese enfrentamiento a nivel público. Algo que para nada le viene bien a ese espacio de la izquierda ni tampoco al Partido Socialista. Yo creo que esa unidad de la izquierda debe de darse, porque ya lo hemos visto, la fragmentación dentro de la izquierda supone un precipicio electoral. Yolanda Díaz es una política muy hábil, una política que ha conseguido acuerdos con sindicatos y patronal, algo que es complicadísimo. Y ella misma nos ha puesto ese reto, por lo tanto, está en manos de Yolanda Díaz conseguirlo, está en manos de ella apaciguar todo ese sector y está en manos de ella conseguir un buen resultado. ¡Suscríbete al canal!